El último informe de la Secretaría de Salud entregado el domingo 7 de febrero confirmó el fallecimiento de 5 personas, una mujer y 4 hombres, 21 nuevos casos más, mientras que 65 pacientes superaron esta enfermedad. La tasa de recuperación de pacientes es de un 91,3%, por ello se le reitera nuevamente a la comunidad barranqueña que se proteja, evite las aglomeraciones, cumpla las normas de bioseguridad y de igual manera respete las medidas del toque de queda, ley seca y pico y cédula. Esto con el propósito de contener a un 99% la propagación del virus para que pueda detenerse y no siga afectando a las familias de Barranca Bermeja.